Docente Miriam Tamara, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, explica cómo estuvo trabajando su campaña y la aceptación que ha tenido ella y su partido. Bueno, estoy muy contenta, gracias a Dios. Hemos podido, como usted dice, concitar la voluntad de mucha gente que ve esta coalición por el norte, con el número 103, como una alternativa frente a tantas situaciones que se están dando en nuestra zona de frontera, particularmente nosotros vamos a llevar la bandera de la educación. Soy educadora, como educadora estoy convencida que la única herencia que nosotros vamos a dejarle a nuestros hijos es ese, el conocimiento. Por eso estamos muy comprometidos con dejar nuestras nuevas generaciones que realmente puedan tener proyectos de vida exitosos, que sean muchachos, que emprendan, que sean jóvenes, que piensen que, por ejemplo, la mujer tiene que formarse, tiene que educarse, porque una niña no puede estar quedando embarazada a los 12, 13 años, porque es una familia que se destruye, es reproducir ciclos de violencia, de miseria, de pobreza. Estamos muy convencidos de que la educación va a ser nuestra, digámoslo así, el mecanismo, la manera de poder resarcir en algo tanto dolor, tanta pobreza y sobre todo estar como siempre en los indicadores por debajo de muchos municipios del departamento y obviamente de muchos departamentos del país y de verdad que esto nos genera a nosotros esa gran preocupación. Estamos muy convencidos que podemos llegar al Congreso de la República y obviamente con proyectos alternativos y con nuestra propuesta como bandera que es la educación de calidad, la educación gratuita y obviamente una educación que pase por todos los sectores, sobre todo de la gente más humilde. Doctora Miriam, Alianza por el Norte es un nuevo grupo con un partido joven, ya no es el partido, los partidos tradicionales que durante años, muchísimos años, décadas han venido manejando la política de este país. ¿Cómo ha recibido sus amigos esta alianza coalición por el norte? De verdad que estamos muy contentos porque coalición por el norte es la primera vez que se da, es la primera vez que varios partidos nos unimos para conformar esta gran alianza, partidos inconformes, partidos que no conectamos con la corrección, no vamos a comprar un solo voto porque no vamos a comprar la dignidad de la gente, estamos convencidos que esta es una lista decente y una lista que va a llegar al Congreso de la República con las manos limpias a proponer realmente soluciones de fondo para esta zona de frontera tan golpeada. Doctora Miriam, usted está haciendo una campaña muy austera, no tiene ese dinero que hay en otras campañas, no hay esas vallas que son tan costosas, esos pendones que afean muchas veces los postes, las vías. Usted está haciendo una campaña con poco dinero, es poco lo que usted le puede dar a la gente, porque aquí hacer política es muy difícil, pero usted tiene unas ideas diferentes que son soluciones a la comunidad. Sí, no es fácil, ¿no? Hacer política enfrentando a las maquinarias, a las tulas, a la política tradicional del cemento, del ladrillo, del mercado, del pedazo de carne, no es fácil enfrentarnos a eso, pero bueno, gracias a Dios hemos logrado que mucha gente que se siente golpeada, que se siente maltratada, que se siente decepcionada con tanto compromiso que no se ha cumplido, hoy esté realmente respaldando este proyecto político y sobre todo los educadores y la comunidad educativa en general, que somos conscientes que necesitamos generar recursos desde donde se hace la política pública en este país para que nuestro nivel de educación tenga esas condiciones dignas que merecen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Tiene un debate aquí en la Cámara de Comercio de Júcuta, un foro donde se van a debatir temas de interés de la región. ¿Qué va a exponer, doña Miriam? Sí, vamos a mirar, nos han convocado aquí a un foro, realmente no conocemos cuál es la temática que vamos a trabajar, sin embargo, esta mañana también estuvimos en un foro y obviamente los temas son los temas de actualidad, los temas de frontera, el tema de desempleo, el tema de salud, esos temas que son tan comunes, que nos quejamos tanto y que pasan por trabajar política pública en el Congreso de la República. No se nos puede olvidar que las situaciones que hoy tenemos es porque definitivamente no hemos sabido decidir en el pasado. Nosotros somos los que tomamos las decisiones o continuamos cuatro años más así, eligiendo los mismos con las mismas o definitivamente le damos la oportunidad a gente nueva de empezar a trabajar realmente por el norte de Santander. El dueño del muerto es quien lo llora, eso siempre se ha dicho y es de sentido común. Si queremos realmente personas que trabajen por nuestro Congreso, tenemos que saber elegir, saber pensar y pienso que en nuestra lista hay una alternativa. Entonces, los invito a que nos apoyen. Coalición por el Norte, este próximo 11 de marzo, mi número es 103, por ustedes, por sus hijos, por nuestros hijos y sobre todo porque las mujeres somos capaces de generar esas transformaciones que requiere Cúcuta y que requiere el departamento.